Esta canción trae el aire de tu fulgor, de tu sangre ¿Qué hiciste en mí? ¿Qué hiciste en mí? No sé ¿Qué hiciste en mí? ¿Qué viste en mí? No sé No entiendo cómo cruzaste la línea que me traje Quiero tomar el volante Si no me quiero ver Quiero tomar el volante No entiendo cómo cruzaste la línea que me traje ¿Qué hiciste en mí? ¿Qué hiciste en mí? No sé ¿Qué hiciste en mí? No sé ¿Qué hiciste en mí? ¿Qué hiciste en mí? No sé ¿Qué hiciste en mí?